...hoy es el día del Corpus, día 10 de junio de 1982. Venga, pon la paella bien puesta que se vea. Sí, claro. Venga, a ver si se ve la paella. Levantad la paella que se vea. Patina, pon la cara para acá. Patina, patina, patina toda, miradá. Y que, levantad la paella, eso es, vale. Venga, Carmen, ponte ahí que te veamos también. Ahí, venga, sí. Acáctate un poquito más. Sí, está muy bien. No supereis que los mato, ¿eh? Ahí está, muy bien, señora Carmen, muy bien. Va todo muy bien. Muy bien. Va todo muy bien. Sí, señor. ¿Está llenando la pantalla? Pues nos hemos comido una paella que ha estado muy buena y era un café genio. Y nos hemos echado ahí un cubo d'agua. ¿Usted tiene algo que decir? Yo nada. ¿Usted, señorita? La paella estaba muy buena. ¿Usted, señora? Eso lo mismo. Arrímese que le llevamos la cara que no va a salir más que la barriga. ¿Usted, señora? Sí, muy remojadas. Ay, está aquí María Ángel, no había visto. Y me quiero la niña pequeñica. ¿No tiene nada que decir? ¿Qué viene Vicente? ¿Qué viene Vicente? Que nos va a tirar el agua. ¡Qué viene el agua! Está llegando Vicente, Vicente está llegando. Le echa el agua. No, pero lo había estado llevando. ¡Ay, no! Y ya, señores, ya le ha caído todo el agua encima. ¿Qué viene Vicente? ¡Qué viene Vicente! ¡A ver, conté! ¡Ay, que me... ¡Adiós, Alicia! ¡Aaah! A Vicente hay que llevarlo corriendo, pero hay que llevarlo... ¡Lombró de... ¡Lombró de... ¡Lombró de... ¡Lombró de...